Bien, a causa de la pandemia, los dentistas están viendo cada vez más casos de gente que padece bruxismo. Esto es una evidencia, yo creo que nos está pasando a todos. Yo estoy rechinando ya de noche y de día. Hay gente que lo hace sobre todo, gente que lo hace de noche y de día también, pero fundamentalmente por la noche. Las consecuencias son dolores de cabeza tremendos, de cuello, de mandíbula, hendiduras en la lengua, dislocación de mandíbula en casos extremos, chasquidos, dientes rotos. El doctor Oscar Castro Reino es el presidente del Consejo General de Dentistas. La causa principal del bruxismo es el estrés. Y este se ve incrementado por la coronofobia que tenemos ahora a la gran mayoría de los españoles, así como los cambios en nuestros hábitos, como es, por ejemplo, el teletrabajo, donde cambiamos nuestro entorno, nuestras posturas, nuestro lugar de trabajo, y eso, pues, lógicamente acaba acentuando el estrés y los malos hábitos, como comentaba antes, como es el bruxismo. El bruxismo, también hay gente que está apretando muy fuerte los puños, aunque eso no tiene tantas consecuencias. Consecuencias, o al menos, aparentemente, no, pero... ¿Durmiendo? Los dientes... No, y de día, de día a los puños. Subir los hombros, apretar los puños, otra cosa que está pasando, pero claro, el bruxismo, hay un montón de casos que están llegando a las consultas, les tienen que poner férulas para dejar de cargarse hasta el extremo de romper dientes en algunos casos, ¿no? El que debe llevar una férula de descarga por la noche tamaño industrial es Pedro Sánchez, porque cuando el presidente del gobierno aprieta las mandíbulas sentado en el Congreso, si lo hace eso conscientemente, imagínate cuando duerme.